...de cámaras de seguridad ubicadas en la cuadra 4 de la avenida República de Chile. Esta pareja de delincuentes se la ingenió para robar una bicicleta de esta casa. En el video se observa cómo este hombre trepa la reja y en cuestión de segundos logra ingresar al inmueble de donde retira esta moderna bicicleta. Entonces son bicicletas de alta gama, que cuestan más de 2.000 soles. Entonces, esta está agarrada al sujetador, al perchero acá atrás. Pero mi esposa estaba agarrada la llanta nada más. No tenía el seguro. No la había pasado por acá. Entonces el ladrón ha venido, ha levantado la bicicleta, la ha bajado, ha abierto la puerta y ha salido con la bicicleta. Las cámaras captan el momento en el que abre la puerta y saca la bicicleta mientras su cómplice hace de campana y vigila que nadie se acerque al lugar. Tal como se observa en las cámaras de seguridad, una vez con la bicicleta, esta pareja de delincuentes camina tranquilamente por esta parte de la vereda para finalmente darse a la fuga con dirección a la avenida 28 de julio. Según denuncia la víctima, estos delincuentes habrían marcado su botín el último fin de semana. Yo me pongo a lavar las bicicletas con mi hijo o yo acá en la puerta, con la manguera. Entonces justo este domingo hice eso acá, porque lo hago tampoco todos los domingos, sino un domingo sí, un domingo no. Alguien ha pasado, alguien ha mirado, esta puerta siempre está abierta porque saco la manguera de acá y han visto las bicicletas. De acuerdo a don Juan Carlos, su bicicleta habría sido robada para ser vendida en el Mercado Negro. La chica, que es, estoy seguro, la cabecilla de esto, se puso, fue hasta el grifo, estuvo parada en el momento del robo que él está, que tres minutos nada más ha utilizado. ¿Hizo de campana entonces ella? Claro, ella llamó, ella hizo de campana y ella es conocida en Luna Pizarro de vender bicicletas ahí. Precisamente en la zona de Luna Pizarro, en donde se venden miles de bicicletas al día, comerciantes formales confirmaron que bicicletas robadas son vendidas en el lugar como si fueran completamente nuevas. Los ladrones de bicicletas venden sus productos de manera desapercibida en este girón, pues las pintan y arreglan para que parezcan de primera mano. Las personas que no saben mucho de estos vehículos menores terminan siendo estafadas. También competimos con la gente que vende bicicletas robadas o cachinitas que la llaman, que las repintan y las repotencian y las hacen pasar por nuevas. Y el problema para nosotros nos afecta porque el precio es menor y aparte de eso, hay mucha demanda. La gente compra y piensa que uno le está vendiendo muy caro cuando no es así. Lo que pide este hombre es que las autoridades no permitan que el robo de bicicletas incremente, pues según dijo, podría llegar a un nivel similar al de robo de celulares. No esperemos a que empiecen a robarse 10 bicicletas al día. Esto se tiene que cortar porque empezaron a robarse un celular, dos celulares, miren ahora, se roban 100 celulares al día. Entonces no esperemos que maten a alguien para robarle la bicicleta. La comisaría de Jesús María está a cargo de esta investigación. La comisaría de Jesús María está a cargo de esta investigación.